En una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme con usted yo me voy y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró y el pobre como pudo los alambres rompió y la ingrata calandria después que la sacó la luego se vio libre voló si le cumplía lo que le prometió la malvada calandria esto le contestó a usted ni lo conozco ni presa he sido yo y triste el gorrioncillo luego se regresó se paró en un manzano lloró 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 y ahora en esa jaula pendiente del balcón se encuentra un gorrioncillo cantando su pasión en una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme con usted yo me voy y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró y el pobre como pudo los alambres rompió y la ingrata calandria después que la sacó para luego se vio libre voló, voló y voló